Esta propuesta que nosotros realizamos hoy entró por expediente 1345A18, ¿no? La propuesta es directamente, te voy a decir así, es a los fines de regular un problema antes que se produzca el problema y no después, ¿no? Fijate, ¿por qué? Porque si bien en Posada ya una empresa de taxis está utilizando el sistema, ¿no es cierto?, el sistema tecnológico, ¿no es cierto?, entraría dentro de la ilegalidad que dice también el fallo judicial de Cava, pero es porque no hay una reglamentación, no es porque son irregulares ni es porque es ilegal, es una cuestión de regulación, ¿no? Imagínate, si en Buenos Aires están esos problemas tremendos que están habiendo en Córdoba, en Rosario, es por la falta de regulación. Ese es el problema grave, porque si vamos por la ilegalidad, esta cuestión de estas empresas están conformadas desde el artículo 1280 en adelante del nuevo Código Civil y Comercial que lo aprobó en la época de Cristina Kirchner. O sea, más tarde o mañana o dentro de un mes van a venir. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos de acuerdo entre todos, por eso nosotros la invitamos a los sindicatos, la invitamos a cualquier persona. Bueno, nosotros somos usuarios y consumidores, nosotros vamos por los derechos de los usuarios y consumidores, que sepan cuando vengan estas personas, qué es lo que tienen que traer, qué es lo que tienen que hacer para que nosotros nos sentamos seguros de un servicio que va a entrar. Ahora, tenemos los otros servicios acá en Posadas, tenemos con las señoras y toda su gente, ¿no? Sabemos que hay servicios de excelencia, sabemos que hay servicios malos, sabemos que todo. Pero esta gente que viene, ¿cómo viene? Claro. Entonces, tenemos que regular el sistema para bien de todos. No es solamente para bien de estas empresas o lo que sea. Y también sabemos que atrás de estas empresas vienen otras empresas y que también van a entrar. Yo estuve, por ejemplo, en San Pablo y ahí está Camafi, Camafi que es la empresa portuguesa española. Bueno, ellos no solo tienen, escucha bien lo que te voy a contar, no solo tienen el tema, como todos dicen Uber acá, ¿no? Sino que también tienen las bicicletas. Está bien. Sandra, en ese sentido, después vamos a hablar un poquito de Uber y demás, pero en principio este proyecto de ordenanza que presentó Consumis, ¿cuál es su postura? Y vos también querías hacer una aclaración respecto a la característica que tienen los taxis y remises, el concepto de transporte de pasajeros. Sí, bueno, en realidad yo aún no leí en profundidad el proyecto. Estuvimos conversando un poquito así por arriba y les quería aclarar. Acá hay, ya hace mucho tiempo, una de las empresas que tiene una aplicación, funciona a través de esa aplicación con sus clientes. Hay otra de las empresas que hace una semana está utilizando una aplicación, pero eso es interno de las empresas. Cada una está mejorando su servicio a través de estas aplicaciones, lo cual no quiere decir que nosotros vamos a permitir que vengan empresas de afuera a instalar sus aplicaciones, porque esto sí sería permitir un sistema como el de Uber. Y eso estamos en total desacuerdo. Si es que cada una de las empresas hace, como lo están haciendo ahora, tienen una aplicación para mejorar su servicio con su clientela y sobre todo, como es esta última, que está resguardando la seguridad tanto del pasajero como del chofer, que eso para nosotros es importantísimo, ya que no hay ni siquiera en las ordenanzas, no hay un artículo donde se tenga en cuenta la seguridad del chofer. Entonces nos parece perfecto que con una de estas aplicaciones también se pueda resguardar la seguridad del chofer. Ahora, esas aplicaciones, como en el caso de empresas que vengan de afuera, eso no lo vamos a permitir. ¿Por qué, Sandra, existe esta oposición respecto a Uber y sistemas similares? ¿Cuál es el motivo? Porque en el caso, por ejemplo, de Uber o de otras empresas, otras aplicaciones, ellos no están dentro de la reglamentación, como por ejemplo, hoy en día, aquí en Posadas o en el resto de la provincia o del país, tenemos una ley nacional de tránsito, nuestra provincia está adherida a la ley nacional de tránsito y tenemos ordenanzas que rigen el servicio de taxis y remises. Y en esas ordenanzas se estipula una serie de requisitos que debe tener tanto el chofer como el propietario, como la empresa. Y la unidad también. Sí, obviamente. Y en el caso de Uber, no está dentro de esa reglamentación. O sea, ellos, por ejemplo, no tienen un seguro de terceros transportados, no le dan ninguna seguridad al pasajero. No puede ser que nosotros vivimos exigiendo y se le exige desde el lado del municipio al chofer una serie de requisitos, si no, no se habilita el vehículo porque también se le exige al propietario, y venga esta gente o haya gente acá dentro de la ciudad de Posadas o del interior de la provincia que tome su auto y se ponga a trabajar libremente. Esto es una total irresponsabilidad. Primero, no le da seguridad al pasajero. Y segundo, de que está quitando trabajo a la gente que está con toda la reglamentación como corresponde y que encima no es gratis porque tiene un costo bastante elevado poder tener todos los papeles en reglas. Y eso es lo que nosotros no vamos a estar de acuerdo. Si la competencia es leal, o sea, si ellos cumplen con todo lo que dice la ordenanza, perfecto, no hay ningún problema. Pero de esta manera no lo vamos a permitir. Rolando, sabemos, ya habíamos charlado por teléfono antes de la entrevista, que bueno, tuviste experiencia, como decías, en Brasil y bueno, también está Uber en Buenos Aires. Desde el punto de vista del consumidor, ustedes son propicios a que haya este tipo de servicios y en esta ordenanza en particular, este proyecto, ¿se incluye, digamos, la posibilidad de que puedan trabajar estas empresas aquí en la provincia de Misiones y en distintas ciudades, digo, de la provincia de Misiones? Mirá, nosotros no nos propiciamos a nadie. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Acá puede venir Uber, Camafi, puede venir Taxi 99, puede venir el que quiera. Para nosotros, ¿no? Para nosotros. El de ellos es una cuestión sindical. Para nosotros, usuarios y consumidores, lo que nosotros estamos buscando es justamente lo que ella acaba de decir, que hasta el chofer se sienta seguro. ¿No es cierto? Porque a través de estas aplicaciones que hacen ellos, que yo las he vivido en forma personal, cuando vos llamás a esa aplicación, sale a tu rostro. Bueno, sabe quién viaja, el chofer está viendo quién viaja. Y vos ves quién es el chofer que te va a llevar. Sabés el taxi, el taxi o, no sé, el móvil, vamos a llamarle el móvil para que quede más bien. O sea, hay muchas cosas que cambian con estas aplicaciones. Pero, es como es cierto, como ella dice, chocamos con una reglamentación de taxi y todas esas cosas, ¿no? Entonces, hay que buscarle la reglamentación para esta gente. Y como bien dice ella, ¿no es cierto? Pero estamos en un 100% de acuerdo. Porque, mirá, nosotros le decimos acá, ¿no es cierto? Que, del registro, copia certificada de estatuto social, sumo de modificaciones, copia certificada de documentos que acredite, la firma y designación del firmante, la declaración curada en la que se comprometen a vigilar, constancia de cuid, constancia de pago de tasa municipal y otros impuestos nacionales. Después, también tenemos lo que se le pide, ¿no es cierto?, en su momento para que estas empresas, los conductores, deben cumplir con las disposiciones que para la prestación LSTP, que eso le quiero preguntar, digamos, a la abogada, después que establezca la normativa vigente, colaborar con la autoridad competente en el cuidado y conservación de las vidas públicas, contar con seguro obligatorio, que esto se puede cambiar porque ellos van a estar presentes, no van a decir flaco y el tercero, Lito Macanú y el tercero, ¿no es cierto?, mantener los vehículos en un estado de higiene, mecánico, eléctrico, cosas que ellos lo hacen todos los días. ¿Ingresó este proyecto hoy, esta semana? ¿Y qué le dijeron los concejales? ¿Cuál va a ser el tratamiento? No, todavía, o sea, esto mañana pasa al presidente del consejo, ¿no? Nosotros mañana le damos a los tres jefes de bancada que existen, ¿no? Entonces, porque está Manuel Sánchez, que es la bancada renovadora, está Pablo Velázquez, que es la bancada Cambiemos, y está Rosberg, que es una bancada independiente, digamos, de todo, ¿no? Y entonces, nosotros lo que vamos a buscar es que esto sea tratado como corresponde y desde el ámbito del usuario, ¿no es cierto? Los problemas sindicales, lógicamente, que lo vamos a ver, y ellos lo van a plantear, y así como ellos, vos como un periodista, podés ir y opinar y decirnos, pasa tal cosa, si hay que reformar esto, pero bienvenido sea, y ojalá... Claro, que lo van a llevar a distintos municipios, me decía la idea es... Y lo vamos a llevar al interior de la provincia, porque hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que ver en todos los sistemas de transporte. Está bien. Otra pregunta que te quería hacer, Sandra, es cuál es la situación, saliendo un poco de este tema en particular, la situación en general del servicio de taxis, remises, me explicabas que los taxis y los remises son distintos, pero que los remises han tenido que adecuar sus tarifas por una cuestión de la situación. ¿Sigue viajando? ¿Hay pasajeros? ¿Ha caído al número? ¿Cómo está en líneas generales? Bueno, te aclaro, la ordenanza de taxis dice claramente que el servicio, el taxi, es el transporte público de pasajeros. Es por eso que en su momento, por ejemplo, con el cruz al puente, nosotros conseguimos de que el taxi pueda cruzar por el carril de los colectivos sin tener que hacerle la fila. Y en el caso de los remises, la ordenanza dice que es transporte de personas. De personas, exacto. Lo cual quiere decir, en otra parte, la ordenanza explica que es un servicio VIP, tiene otras exigencias del remis, como por ejemplo el aire acondicionado, los autos tienen que ser de alta gama, cero kilómetros al momento de la habilitación. Eso en el caso del remis. Ahora, la tarifa del taxi la rige el Consejo Deliberante, por eso es que cada vez que se solicita un aumento de tarifa, se pide, se llama audiencia pública, que desde este sindicato fue que surgió la iniciativa de que se llame audiencia pública, porque eso no se hacía nunca. Y en el caso de los remises, la tarifa la estipulan los propietarios de las agencias. Eso no lo rige el Consejo Deliberante. ¿Y cómo está el sector en este momento? Sí, te explico. Vos vas a ver si tomás un taxi o un remis, no hay mucha diferencia hoy en día en lo que te cobran. ¿Por qué? Porque ya hace unos años los mismos propietarios de las agencias, a raíz de la situación económica, decidieron cobrar lo mismo que se cobra en un taxi. Y la situación no está muy buena en estos momentos, porque viste que volvimos a tener otro aumento de combustible, eso resiente muchísimo la actividad. El tema es que el chofer es el que debe pagar el combustible. Nosotros ya hace muchos años, desde este sindicato, trajimos el GLP acá en la provincia, que es el gas licuado de petróleo, previendo este momento que sabíamos que iba a llegar, porque constantemente vamos teniendo los informes de YPF Repsol. Y bueno, todos se preguntarán por qué la mayoría de los taxis y remises no tienen los equipos de GLP. Y volvemos a lo mismo, no es el propietario el que paga el combustible. Entonces al propietario le tiene muy sin cuidado si aumenta o no el combustible, porque el que paga es el chofer. Pero esto hace que caigan la cantidad de pasajeros, o sea, más allá del combustible, también la situación económica afecta a toda la sociedad. ¿Ha caído? ¿Tenés algún número de la cantidad de pasajeros que ha mermado? Sí, sí, ya cae cuando se piden los aumentos de tarifa. Ahí se resiente la actividad. Y bueno, es notorio lo que pasó el día del paro general. Generalmente nosotros cuando hay paro es el día que decimos es el día que más trabaja el sector. Esta vez no. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos remises, taxis funcionando en misiones habilitados? Y hay aproximadamente entre 900 más o menos taxis y unos 300 y algo remises. El tema es que no hay una cantidad exacta porque al producirse la renovación de las habilitaciones, algunos caen y otros se habilitan nuevamente. Pero por eso te decía, la actividad fue notorio el día del paro. Ahí nos dimos cuenta cuánto está afectando la actividad. Porque generalmente cuando había un paro la gente aprovechaba a trasladarse, a ir a pasear, utilizaba el taxis del remis o para irse a trabajar ese día que iba a trabajar. Si tuvieses que poner un número de 25, 30, 40, 50%, ¿cómo perciben que fue la caída en el volumen de pasajeros? ¿O es una percepción? Y es una percepción porque hay días que son buenos, hay otros que vos notás que están la mayoría de los taxis en sus paradas. Lo que pasa es que cuando hay actividad, en el caso de los colegios, la administración pública, los días de lluvia se trabaja muchísimo. Entonces todo depende del día y del movimiento que hay en la ciudad. Ahora, por ejemplo, tenemos este fin de semana que va a haber un gran movimiento turístico. Entonces, en el caso de los remises, porque el turista pide más los remises, entonces hay más movimiento o cuando se cruza la encarnación. Pero, ya te digo, son momentos del día o fechas puntuales cuando hay movimiento turístico. Bueno, les agradecemos mucho la presencia, Coco, Sandra. Seguramente vamos a charlar en algún momento porque es un tema interesante y que se replica no solamente aquí en distintos barrios de posadas, sino también en localidades del resto de la provincia de Misiones. Así que, bueno, muchas gracias y hasta cualquier momento. No, yo les quisiera agradecer a ustedes y quiero hacer una aclaración porque hoy a raíz de todo esto, hasta del interior de la provincia me estuvieron llamando. Que se queden tranquilos que esto no es aprobar a que venga Uber a la provincia. No, lo que yo entiendo es reglamentar estas aplicaciones que ya se están usando aquí en la provincia. Y que nosotros como gremio no vamos a permitir aquellas otras aplicaciones que no están dentro de la reglamentación. Gracias.